Este mes viene cargado de estrenos en Netflix, uno en HBO y otro en Disney Plus. Películas con los Oscars en la mira y además una mención especial, así que quédense hasta el final para que vean a lo que me refiero. Estos son mis 6 estrenos recomendados para ver en el mes de diciembre. Empecemos con lo nuevo de uno de mis directores favoritos y una película que de seguro hará mucho ruido en la temporada de premios. Estoy hablando de Mank, lo nuevo de David Fincher. La película es un drama biográfico, el cual está basado en un guión escrito por su padre Jack Fincher, quien murió hace ya 17 años. Está protagonizada por Gary Oldman y Amanda Seyfried. La historia se centra en la vida de Herman J. Mankiewicz, conocido como Mank, mientras escribía Citizen Kane, el ciudadano Kane, una película catalogada por muchos como la mejor en la historia del cine. La historia nos mostrará los problemas que surgieron con Orson Welles durante la producción. Se estrena en Netflix el 4 de diciembre. Seguimos con Euphoria. La serie ganadora del Emmy vuelve no con su segunda temporada, para eso toca esperar más, pero sí con dos episodios especiales. No conocía la serie y luego de la sorpresiva victoria de Zendaya en los Emmys, muchos me la recomendaron y la verdad me gustó bastante. Este especial retoma donde terminó la primera temporada, luego de lo ocurrido en la estación de tren y seguiremos a Rue mientras celebra la Navidad. Está escrito y dirigido por el creador de la serie Sam Levinson y el primero de los dos episodios se estrena en HBO el 6 de diciembre. Antes de continuar, recuerden que si les gustan mis recomendaciones, no olviden dar el like, compartirlo y suscribirse a este canal. Seguimos con una película para los amantes de los musicales, que llenará el vacío que dejó el retraso de West Side Story de Steven Spielberg por culpa del COVID. The Prom es una comedia musical dirigida por uno de los favoritos de Netflix, Ryan Murphy, y tiene un gran elenco con la participación de la gran Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Kerry Washington y más. Y como lo dice el nombre, trata sobre un prom, aquella fiesta de graduación tradicional en los colegios de Estados Unidos. En la pequeña ciudad de Indiana, una estudiante de secundaria está experimentando una angustia, ya que se le ha prohibido asistir al baile de graduación con su novia. El musical que promete alegrar las fechas navideñas se estrena en Netflix el 11 de diciembre. Ma Rainey's Black Bottom es una película biográfica que narra la historia de Ma Rainey, la popular cantante conocida como la madre del blues. De por sí se veía muy interesante, pero ahora tienen aliciente adicional de que la película cuenta con la última interpretación de Chadwick Boseman en el cine. Recordemos que el actor falleció el pasado 28 de agosto a causa de un cáncer. La película ha sido aclamada por la crítica, especialmente por las actuaciones de Viola Davis como Ma Rainey y de Chadwick Boseman. Y nos mostrará las tensiones vividas en los últimos años de la carrera de esta cantante. Ma Rainey's Black Bottom se estrena en Netflix el 18 de diciembre. George Clooney vuelve a ponerse detrás de la cámara para dirigir The Midnight Sky, película que también protagoniza. En esta historia post-apocalíptica seguiremos a un científico solitario en el Ártico mientras corre para evitar que unos astronautas regresen a casa a una misteriosa catástrofe global. Además de Clooney acompañan Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Damien Beshear y Kyle Chandler. La película se estrena en Netflix el 23 de diciembre. Y para terminar, una película que se suponía íbamos a ver en cine en verano y pues ya sabemos cómo terminó eso. Estoy hablando de Soul, la película animada de Pixar que narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz. Por lo que deberá embarcarse en un viaje al más allá para volver a la vida. Es dirigida por Pic Doctor, uno de los mejores directores de Pixar en mi opinión, conocido por Up, Intensamente y Monsters Inc. Y es protagonizada por Jamie Foxx y Tina Fey. Soul llega a Disney Plus este 25 de diciembre, día de Navidad. Y antes de despedirme les cuento que soy uno de los que no se ha visto Mulan. La película que se suponía que iba a arrancar la temporada de grandes producciones del año por fin llega oficialmente a Latinoamérica este 4 de diciembre a Disney Plus. Así que si les interesa sepan que no tienen que pagar extra como ocurrió al inicio en Estados Unidos. Y esto es todo por hoy, 5 películas y un especial de televisión para terminar el año. Si les gustaron las recomendaciones no olviden darle like, compartirlo y suscribirse en el botón rojo. ¡Gracias!